¡Eh! 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 Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo de Guadalajara. de guajalajal Música Quien axes a solicitar por intención de quererte Con intención de quererte, tengo que solicitar Con intención de quererte, con intención de quererte Me mandé a tu alcalde Me metas desavisar, que me mantuviera fuerte Como dieta de la zarz, de las que amas de la muerte Me metas desavisar, que me mantuviera fuerte Como dieta de la zarz, de las que amas de la muerte Con intención de quererte, con intención de quererte Me mandé a tu alcalde Me metas desavisar, que me mantuviera fuerte Ahora acabo de irte con el mamaluto La venera que muera donde la bruja Me metas desavisar, que me mantuviera fuerte Como dieta de la muerte Me metas desavisar, que me mantuviera fuerte Música 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 Yo quisiera ser tu amante Que tu mi amante fuera Que tu mi amante fuera Yo quisiera ser tu amante Música 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 Aunque sea por un instante Pero no me consideras No me consideras Yo quisiera ser tu amante Música 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 Música